Me llamo Irene López de Vallejo, llevo partenariados internacionales en Ocean Protocol. Yo soy socióloga, tengo un máster en estudios europeos, en especialidad económica y un doctorado en arquitectura, intentando entender la relación entre edificios, personas y nuevas tecnologías. Llevo 25 años trabajando en tecnologías emergentes, que hace 20 años era computación pervasiva y hoy es artificial intelligence y criptoeconomía. Una constante en mi carrera profesional ha sido el formalizar partenariados y colaboraciones entre empresas, entre grupos de investigadores, entre personas con ideas y perspectivas diferentes. Y eso es lo que traigo a la mesa en el contexto de Ocean Protocol. En Ocean estamos trabajando para resolver el reto de compartir datos de forma que organizaciones e individuos se sientan seguros haciéndolo. Una vez que se logra esta confianza, esta seguridad entre diferentes partes, esto nos permite liberar datos e información que ahora mismo está encerrada en silos y sin usar. Esto es importante porque permite el desarrollo y el crecimiento de modelos algorítmicos, en particular lo que se denomina Deep Learning. En Ocean lo que estamos contribuyendo a hacer es el acceso a datos más democrático y poniendo los cimientos para crear una nueva economía digital. Una economía digital que permite el desarrollo exponencial e igualitario de inteligencia artificial. Lo que no queremos es que nuestras sociedades caigan en manos de algoritmos desarrollados solo por unas pocas organizaciones que hoy en día tienen acceso tanto a datos como a tecnología. En Ocean queremos y estamos trabajando para que el mayor número de organizaciones tenga acceso a los dos y el mayor número de organizaciones posible esté involucrado en desarrollar la inteligencia artificial que va a ser la parte más importante de nuestro futuro diario. En Ocean Protocol democratizamos el acceso a datos y por lo tanto democratizamos el acceso y el desarrollo de inteligencia artificial. Una visión tan compleja y ambiciosa como la que dibuja Ocean Protocol de una nueva economía digital necesita la colaboración y la participación de diferentes actores con diferentes incentivos y diferentes prioridades. Trabajamos con las comunidades de startups, con las comunidades de inteligencia artificial, data science, la comunidad cripto, académicos, investigadores, con organizaciones de todos los tipos y con gobiernos. Y es importante que entiendan la visión de un modo similar, es importante que participen y es importante mostrarles el camino de cómo integrarse en la visión de Ocean Protocol. Ocean es un proyecto de código abierto que vamos a lanzar al mundo para que el mundo lo use y lo haga crecer todas estas comunidades de las que estoy hablando. Pero es que tenemos que mostrarles el camino, tenemos que educar a esas comunidades en lo que significa esta iniciativa y eso es a lo que me dedico. Les muestro el impacto de lo que Ocean Protocol puede ofrecerles y les muestro cómo apreciarlo y cómo entusiasmarse con la idea de Ocean Protocol. Creo que Ocean Protocol va a cambiar la manera que nuestras sociedades, economías y organizaciones interactúan y crean valor y estoy aquí para formar parte de esta visión. 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias!